componente escalar de la imagen en la segunda fila coloca todas las derivadas parciales de la segunda componente escalar de la imagen y así sucesivamente, en la emésima fila usted coloca todas las componentes todas las derivadas parciales, perdón, de la componente emésima de la imagen entonces esta matriz va a ser de m por n entonces el número de filas de la matriz derivada corresponde a la dimensión del conjunto de llegada y el número de columnas corresponde a la dimensión del conjunto de partida ahora, en el caso particular que la función sea escalar entonces, ¿cuántas filas tendrá la matriz? una, ya, exactamente entonces hay matrices derivadas que tienen una fila pero es porque la función es escalar y el número de columnas en cambio está dado por el número de variables independientes ahora, claro cuando una función es de variable real ¿cuántas filas y cuántas columnas tiene la matriz derivada? es de 1 por 1 entonces, en el caso particular que una función es de variable real lo que ustedes llamaban la derivada de f con respecto a x era la única componente que tenía esa matriz era una matriz de 1 por 1 pero ahora vamos a ver que el concepto de matriz derivada es un concepto bastante amplio y lo vamos a utilizar más adelante para definir diferenciabilidad bien, entonces como un primer ejemplo escriba la matriz derivada de las siguientes funciones entonces en literal A tenemos la función f de x y igual a e a la x más y coma x por y cuadrado coma 2x menos y literal B la función g la función g de x y z igual a z por e a la x coma menos y por e a la z literal c la función h de x y z igual a 4 menos x cuadrado y más 2x z menos z al cubo este primer ejemplo es de funciones en las que todas sus componentes son derivales ustedes observan la función de literal A es una función vectorial de dos variales pero el elemento de la imagen es un vector de R3 entonces tiene tres componentes escalares y todas sus componentes escalares son derivales esta componente escalares es exponencial esta es polinómica la acá es polinómica así que en el caso de esa función podemos obtener las expresiones usando los teoremas de derivación en el caso de literal B algo parecido esta es una función vectorial que va de R3 a R2 entonces sus dos componentes son derivales en el caso de literal C es una función escalar de tres variales tipo polinómica es derivales entonces todas esas funciones tienen una matriz derivada pues que es simplemente se calcula utilizando los teoremas de derivación en cada una de sus componentes bien entonces para la parte A de acuerdo a la definición ¿cuántas filas tendrá esa matriz? la matriz derivada de la función de literal A tienes filas así es ¿cuántas columnas? dos columnas entonces la matriz derivada de la función F en este caso en forma general no en un punto específico consiste en derivar la primera componente con respecto a X con respecto a Y son derivadas parciales ¿no? de acuerdo a la anotación que hemos visto todo lo que tenemos aquí son derivadas parciales la segunda componente también se sacan sus derivadas parciales con respecto a XY eso va en la segunda fila la tercera componente se sacan sus derivadas parciales y se coloca eso en la tercera fila entonces comenzamos con la primera fila para la primera fila tenemos que sacar las derivadas parciales de E a la X más Y entonces la derivada con respecto a X de E a la X más Y E a la X más Y la derivada con respecto a Y E a la X más Y ahora la segunda componente también la derivamos con respecto a XY la derivada con respecto a X de la componente X por Y cuadrado Y cuadrado recuerden que son derivadas parciales la segunda componente XY cuadrado la derivamos con respecto a Y 2 XY la tercera componente la derivamos con respecto a X y con respecto a Y con respecto a X 2 con respecto a Y menos 1 y esta es la matriz derivada de la función de literal A vamos con literal B literal B tenemos que sacar la matriz derivada de la función G así mismo en forma general ¿cuántas filas tendrá esta matriz? tendrá 2 porque tiene 2 el vector de la imagen es de R2 entonces tiene 2 componentes escalares tiene 3 variables independientes entonces la primera componente que es Z por E a la X le tenemos que sacar sus derivadas parciales con respecto a X con respecto a Y con respecto a Z entonces la derivada de Z por E a la X con respecto a X Z por E a la X la derivada de la componente Z por E a la X con respecto a Y 0 la derivada de Z por E a la X con respecto a Z E a la X tenemos la primera fila entonces ahí están las 3 derivadas parciales de la primera componente ahora la segunda fila significa derivar menos Y por E a la Z con respecto a X con respecto a Y y luego con respecto a Z si derivamos con respecto a X 0 si derivamos con respecto a Y menos Y por E a la Z y si derivamos con respecto a Z perdón con respecto a Y es E a la Z menos E a la Z correcto y si derivamos con respecto a Z es menos Y por E a la Z entonces esa es la matriz derivada de la función vectorial de la literal B de 2 por 3 y vamos con la literal C ¿cuál es la matriz derivada de la función H? ¿cuántas filas tendrás la matriz? 1 así y 3 columnas entonces aquí van en la única fila que va a tener esta matriz van las derivadas parciales del campo escalar con respecto a X con respecto a Y con respecto a Z con respecto a X tenemos menos 2XY más 2Y así es con respecto a Y tenemos menos X cuadrado más 2X con respecto a Z menos 3Z cuadrado y esa es la matriz derivada de la función H tiene solamente una fila porque es una función escalar bien ¿tienen hasta ahí alguna pregunta? bueno vamos a ver otro ejemplo ejemplo 2 ahora vamos a pedir la matriz derivada de la función F en el punto 0,0 si F de XY es igual a X cuadrado más Y cuadrado por el seno de 1 sobre la raíz de X cuadrado más Y cuadrado cuando XY es diferente de 0,0 y 0 cuando XY es igual a 0,0 entonces ahora estoy pidiendo la matriz derivada en ese punto entonces ¿cómo lo haríamos? para todo XY diferente de 0,0 yo puedo usar los teoremas de derivación porque ese es el producto de una función polinómica que es derivable por otra función que está compuesta seno por 1 sobre raíz de X cuadrado más Y cuadrado también es derivable para todo XY diferente de 0,0 pero yo estoy pidiendo en el punto 0,0 claro ahí debo calcular las derivadas puntuales utilizando la definición del límite así es o sea quien utiliza los teoremas de derivación para evaluar esas derivadas parciales no lo está haciendo bien así que eso de ahí no les va a permitir obtener una buena respuesta entonces en este caso la derivada de F con respecto a X en el punto 0,0 y la derivada de F con respecto a Y en el punto 0,0 deben calcularse empleando la definición de límite los teoremas solamente se pueden utilizar cuando nosotros tenemos la garantía de que se cumplen las condiciones para aplicar esos teoremas las condiciones suficientes en ese punto no sabemos que ocurre es un punto en donde el dominio está dividido justamente sabemos que es continua se puede demostrar que es continua pero no quiere decir que sea derivable allí bien entonces la derivada de F con respecto a X en el punto 0,0 sabemos que es el límite cuando T tiende a 0 de la función evaluada en el punto que es 0,0 más T por el vector canón que corresponde a la dirección X es 1,0 menos la función evaluada en 0,0 todo esto sobre T entonces esto es igual al límite cuando T tiende a 0 de la función evaluada en T,0 no es la función evaluada en 0,0 sobre T entonces esto es el límite cuando T tiende a 0 la función evaluada en T,0 recordemos que T no es igual a 0 tiende a 0 entonces ¿dónde se evalúa T,0? en la parte que dice para X ya diferentes de 0,0 entonces tenemos aquí T cuadrado más 0 al cuadrado ¿verdad? por seno de 1 sobre la raíz cuadrada de T cuadrado menos la función evaluada en 0,0 que eso está especificado que es 0 ahí la imagen es 0 sobre T entonces esto es igual al límite cuando T tiende a 0 eso simplifica y queda T por el seno de 1 sobre valor absoluto de T porque esto es raíz cuadrada de T cuadrado bueno pero cuando T tiende a 0 ¿verdad? esto va a tender a ser una cantidad infinito y el seno de infinito si bien es cierto no lo conocemos pero sabemos que está acotado el seno es una función acotada entre menos 1 y 1 entonces esto es un número que va a estar entre menos 1 y 1 multiplicado por un infinitésimo entonces ese límite es 0 por lo tanto la derivada de F con respecto a X es 0 similarmente la derivada de F con respecto a Y si ustedes la calculan les va a quedar 0 entonces en conclusión la matriz derivada si existe ¿no? porque la definición dice si solo si estas derivadas existen entonces la matriz derivada de la función F en el punto 0,0 es la matriz 0,0 entonces hay matriz derivadas que requieren que usted aplique la definición del límite para llegar las derivadas en dicho punto bueno y habrá otras matriz derivadas que no existen ¿no? como la del ejemplo anterior esta de aquí la función era X cuadrado menos Y cuadrado sobre X a la cuarta más Y a la cuarta para XY diferentes de 0,0 y 0 para XY igual a 0,0 entonces esas funciones que no tienen alguna de sus derivadas direccionales perdón parciales simplemente no tienen matriz derivada o sea basta que una componente de la matriz derivada no exista ya la matriz derivada no está definida bueno ahora la pregunta es ¿para qué sirve esto de la matriz derivada? entonces como ustedes pueden ver hay una secuencia lógica ¿verdad? primero vimos cómo se calculan las derivadas direccionales de ahí vemos las derivadas parciales que son un caso particular de las direccionales de ahí hemos visto que la matriz derivada se define con las derivadas parciales y ahora vamos a ver lo que se denomina diferenciabilidad